Hola otra vez y bienvenidos a este curso de mecánica cuántica. Vamos a seguir con una introducción y esta vez vamos a hablar de lógica y de proposiciones. Esto igual os sonará un poco, es lo que se llama lógica proposicional, pero lo que vamos a hacer, no voy a entrar muy a fondo en qué significan las proposiciones ni la lógica, simplemente van a ser cuatro cositas de andar por casa, porque lo que quiero destacar es la diferencia entre la lógica, entre los sistemas clásicos y sistemas cuánticos. Y entonces lo que vamos a hacer primero es hablar de un espacio de estados, que sonará un poco raro, pero es algo que se utiliza muchísimo en mecánica cuántica y en realidad en mecánica clásica también lo que pasa es que no viene a ser relevante en realidad. Y vamos a describir un espacio de estados clásico. Y bueno, dices, ¿qué es esto? Bueno, pues vamos a poner, por ejemplo, un dado. Un dado es un sistema clásico con una probabilidad clásica, con todo normal, tú tiras el dado, sale un número y tararí. Y a los números que pueden salir del dado le asociamos un conjunto. Y seguro que esto suena, es la cosa más elemental que se puede describir en matemáticas. Y un conjunto, simplemente, por ejemplo, para un dado, es una reunión de números. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis, que son los posibles números que nos pueden salir cuando tiramos un dado, sin más. Es decir, el uno, el dos, el tres y así. Dices, vale, y hasta aquí, todo bien. Eso simplemente es un espacio de estados que viene descrito por esto, por un conjunto. Guay. Guay del Paraguay. Y ahora, ¿qué son las proposiciones? Bueno, pues las proposiciones es lo que se utiliza en lógica para hacer afirmaciones o negaciones o cosas sobre ese conjunto. Y se definen a través de una cosa que se llaman subconjuntos. Aquí os estoy metiendo subrepticiamente cositas de topología, pero bueno, no voy a profundizar mucho. Esto ya lo profundizaré mucho más en el curso de matemáticas. Aquí solo vamos a hablar, pues eso, conjuntos, subconjuntos, intersecciones y un poquito más. Y dices, bueno, ¿y un subconjunto qué es? Pues un subconjunto simplemente es dentro del conjunto de, por ejemplo, del dado, de los valores posibles del dado, pues coger los números pares, pues el 2, el 4 y el 6, que están dentro de ese subconjunto. Es decir, yo tengo aquí el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Y este es el conjunto de. Esto seguro que lo habéis visto alguna vez, se llama diagrama de Ben. Y yo lo que puedo describir es conjunto, por ejemplo, de los números pares. Pues agarro este, este y este. Y los reúno a todos ellos juntos en un conjunto que lo puedo llamar de subp. Y luego, pues coger y los impares. Pues agarro este, este y este. Y ya está. Parece que se intersecan, pero no es así. Y a ese lo llamo, pues de subi. Y ya está, sin más. Otra cosa que puedo hacer, pues mira, por ejemplo. Lo que puedo hacer es conjunto de los, subconjunto de los números que sean menores que 3. Perdón, menores que 4. El conjunto de los menores que 4 van a ser estos de aquí. De, y lo voy a poner así, menor que 4, por ejemplo. Luego, el conjunto de los que son mayores que 4, pues estos. Sin más. Esto es un subconjunto. Es algo que queda, una reunión nueva de elementos de este conjunto que queda dentro del conjunto. Siempre. Vale, pues con esto es con lo que vamos a hacer las proposiciones. Por ejemplo, yo digo, el conjunto de los números pares. El 2, el 4 y el 6. Y esto lo significo así, que está dentro del conjunto D. El conjunto de los impares. Es el 1, el 3 y el 5. Y lo pongo así y ojo, esta nomenclatura es importante, las llavecitas aquí. Porque esto es lo que significa que lo que hay dentro es un conjunto. ¿Vale? Sin más. Y le pongo esto. Y esto quiere decir que los dos son subconjuntos del conjunto original D. Sin más. ¿Qué significa una proposición? Pues una proposición que digo, por ejemplo, D tiene números pares. Pues sí, cierto. Existe un conjunto que tiene elementos que tiene números pares, que es D sub P. Sin más. ¿Cuándo una proposición es verdadera? Como acabo de decir. Pues una proposición es verdadera. Cuando existe, este simbolito significa existe, un subconjunto que está dentro del conjunto original. Uf, qué churra ha salido ahí. Un subconjunto que está dentro del conjunto original, tal que ese subconjunto es distinto del vacío. El conjunto vacío es aquel que no tiene ningún elemento. Es decir, no el cero, ojo. El cero también es un conjunto que no es vacío. El cero es un número. Es decir, son los que no tienen ningún elemento. ¿Y cuándo una proposición es falsa? Pues una proposición es falsa cuando no existe. Se pone el símbolo original y se niega. Un subconjunto S dentro de D, tal que S, sea distinto del vacío. Sin más. Eso significa que una proposición es verdadera o es falsa. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplito pequeño. ¿Hay números, un subconjunto D, tales que sean mayores que 7? Pues evidentemente no. Este conjunto es vacío. Es decir, no hay ningún elemento aquí dentro que sea mayor que 7 y por lo tanto esa proposición es falsa. Así de sencillo. Vale. Y aquí es cuando vamos a hablar ya de operadores. Que es lo que nos va a servir para el ejemplo que quiero ilustrar después. Y que requiere pues un poquito de saber un par de operadores, sin más, que son el AND, que significa I, la conjunción, OR, que significa O. Los pongo en inglés porque es la nomenclatura habitual. Y el NOT, sin más, el operador de negación. Vale. Pues ¿qué vamos a hacer con estos operadores? Voy a definirlos primero. El AND. ¿Qué significa? Significa que ambas proposiciones, es decir, yo cojo dos proposiciones. Ahora os pongo un ejemplo, pero voy a escribirlo primero. Son verdaderas. Y por ejemplo. Vamos a ver los pares. Pares. And. Menores que 4. ¿Existe esto? Es decir, ¿yo puedo tener números pares en el conjunto de que además sean menores que 4? Pues sí, claro que puedo. Yo miro y digo, a ver, ¿qué números pares tengo? 2, 4 y 6. ¿Hay alguno de ellos que sea menor que 4? Ojo, no. Y un menor o igual. Menor. Sí, el 2. Pues digo, vale, pues el conjunto que tiene el elemento 2 es este conjunto. ¿Y esto cómo lo expreso? Pues lo expreso de esta manera. El conjunto de los pares, intersección, conjunto de los que son menores que 4. Vamos a verlo aquí. Aquí tenemos los que son menores que 4. Vale. Y ahora voy a buscar los pares. Voy a poner el conjunto de los pares. Lo voy a poner en verde. ¿Dónde está? El 2. El 6. Y el 4. ¿Hay algún elemento dentro de esto que interseque a los dos? Pues sí. Hay uno, que es esta intersección, que es el 2. Sin más. Hasta ahí yo creo que todo bien, ¿no? Perdonad que a veces pregunto y sé que no me podéis responder, pero es que es la costumbre de dar clase. Siempre estoy preguntando a mis alumnos, intentando que comenten cosas y demás. Bueno, pues este conjunto es el que lo cumple. Luego seguimos adelante. Vale. Ahora la proposición OR. ¿Qué significa? Que cualquiera de las dos que ponga pueden ser verdaderas. O sea, basta con que una sea verdadera. Puede ser una o puede ser ambas. Para los que estáis prediciendo por qué pones O con tilde si la O no lleva tilde. La O para mí lleva tilde por la razón tan sencilla de que a veces las he confundido con ceros. Sin más. Por eso a la conjunción O le pongo una tilde. Es un poco pedante, pero me funciona. Vale. Por ejemplo, vamos a poner que yo busco que sean pares o menores. Perdón. Le he dicho que lo iba a poner en inglés y lo pongo en inglés. OR menores que cuatro. ¿Cuáles son esos? Bueno, pues vamos aquí. Voy a borrar un poquito esto. Uy, qué pequeñita es. Esta mejor. Vale. Y vuelvo a poner los números. El 1, el 2, el 1, el 2, el 3. Vale. ¿Cuáles tengo que sean pares? Pues voy a poner los pares. Pues voy a poner los pares. Los rodeo aquí con un círculo y estos son los pares. Y estos de sub p. Pares o que sean menores que 4. ¿Cuáles más hay que sean menores que 4? Pues tengo el 1, el 2 y el 3. Vale. ¿Qué números me valen de los que yo he señalado? Pues a ver, por ejemplo, el 1. El 1 me vale porque es menor que 4. Vale. El 2 me vale porque es menor que 4 y además es par. El 3 me vale porque es menor que 4 aunque no sea par. El 6 me vale. El 6 me vale porque aunque no sea menor que 4 es par. Y el 4 me vale por la misma razón. El único que no me vale es el 5. ¿Cómo expresamos esto? Pues esto lo expresamos diciendo... Bueno, a ver. Voy a poner que es el 1, 2, 3, 4 y el 6. Y este es el conjunto que lo cumple. Y esto lo expresamos como d sub p unión de menor que 4. Es decir, 1, ambos conjuntos y obtengo el conjunto que cumple esta afirmación. Y ya está. Y luego está la afirmación not. La afirmación no, proposición not. Que significa que o digamos no cumple. Cum, cum, jolín. Cumple. Una cierta afirmación, x, la que sea. Por ejemplo. Vamos a ver. No pares. ¿Qué números de d no son pares? Pues el 1, el 3 y el 5. ¿Y este cuál es? Pues este vamos a llamarlo de sub impares, sub i. Y se escribe de esta manera. Es decir, cojo el conjunto de los pares y digo el opuesto. O sea, esto no es exactamente el opuesto. Pero es dentro de los que están en d, todos los que no están en d sub p. Es decir, serían los pares, pues todos los impares. Este, este y este. Es decir, todos los que no están dentro del verde. Pero también la podemos utilizar para mezclar dos proposiciones. Por ejemplo. Los números pares. Not. Menores que 4. ¿Cuáles son estos? Pues vamos a ver. ¿Cuáles son pares y que no son menores que 4? Bueno, pues pares que no son menores que 4. Tenemos el 4 y tenemos el 6. Guau. 4 y 6. Y ya está. ¿Y esto cómo lo ponemos en teoría de conjuntos? Pues esto lo ponemos de la siguiente manera. Ponemos de un conjunto original de sub p menos el que no queremos que cumpla. Y sí, efectivamente en teoría de conjuntos se pueden restar elementos. No se pueden sumar, pero sí se pueden restar. Esto es una cosa un poco rarita, pero funciona. A veces esto, sí, también lo he visto escrito de esta manera. De sub p y luego una barra así de menor que 4. Esto ya es como mucho nomenclatura de topología y cosas así. Bueno, pues cada uno lo que quiera utilizar mientras se entienda. Yo creo que siempre va todo bien, ¿no? Y ahora vamos a ver. Vamos a hacer un experimento. Con esto que acabamos de aprender, vamos a hacer un experimento con nuestros espines y con nuestras cositas. Y vamos a meter un dado para este experimento, para la primera parte. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a poner un experimento clásico. No sé en qué color ponerlo para que se vea bien, pero creo que lo voy a poner en verde. Digo en blanco. Clásico. Es decir, un dado. Un dado de toda la vida. Con sus seis caras preciosas. Bien ordenadas. Esto es importante. Es decir, que en delante de cada cara, si aquí hay el 1, debajo está el 6. Si aquí está el 2, en la cara apuesta está el 5. Y si aquí está el 3, en la cara apuesta está el 4. Para que todas sumen 7. Vale. Y le vamos a poner unos ejes. Unos pequeños ejes. Que vamos a llamar eje Z y eje X. Entonces, le vamos a asignar unos valores. Entonces, cuando el dado da un valor par, es igual, a ver, esto es más 1. Y cuando el dado nos da un valor impar, nos sale que esto le vamos a asignar el menos 1. Así sin más. Y a esto le vamos a asignar, vamos a poner unas proposiciones. Sin más. Proposiciones. Vamos a decir. La proposición A, que va a ser que la medida de Z, es decir, el número que tengo arriba, sea par. La proposición B, es que la medida de X, es decir, la que tengo aquí en este canto de lado, es también un número par. Y lo que vamos a querer comprobar es lo siguiente. Yo quiero comprobar A o B. Es decir, que una de las dos sea cierta. Y para eso vamos a hacer lo siguiente. En primer lugar, como yo quiero ganar siempre a este juego, lo que voy a hacer es preparar el dado de tal manera que ese Z, o sea, la cara de arriba, siempre tiene un número par. Así me aseguro ganar siempre. ¿Y entonces qué va a pasar? Pues que cuando compruebe ese Z, evidentemente me va a dar un número par y ya habré ganado. Pero como soy muy quisquilloso, pues voy a comprobar ese X también. Y luego me puede salir más o menos uno. Y como uno de los dos sí es par, el es Z, pues ya está. He ganado. De acuerdo. Y por lo tanto, A or B es verdadera. Vale. Hasta aquí todo bien. Bueno, todo bien no que estoy haciendo trampa, pero todo bien. Ahora voy a comprobar lo contrario. Es decir, igualmente, como quiero ganar, preparo ese Z igual a más uno. Es decir, el de arriba va a ser un número par. Y antes de medirlo con mi maquinita, lo que voy a hacer es medir la cara SX, que me puede salir, pues más uno o menos uno. Vale. ¿Me sale más uno? Ah, pues he ganado. ¿Me sale menos uno? Bueno, pues compruebo ese Z. Y por lo tanto, me va a salir siempre más uno. Estupendo. ¿Cuál es la conclusión que saco yo de aquí? Que da igual cómo lo mida. Dice, sale. ¿Es tonto o qué? No. Sí. Vale. Evidentemente, lo que acabo de decir es una trivialidad. Es decir, no importa si yo mido primero la cara de la derecha o la cara de arriba. Me va a dar siempre el mismo resultado. Y dices, vale. Para yo, para escuchar estas ordinarieces y estas chorradas, no me pongo YouTube. Y dices, pues sí, efectivamente, estoy completamente de acuerdo contigo en que lo que he dicho es algo bastante trivial. Pero es importante. Y ahora veréis por qué. Pues importa esto y que yo diga esto porque vamos a ver una diferencia muy importante con la cuántica. Y es la siguiente. Yo cojo y ahora voy a hacer un experimento cuántico. Que tengo la costumbre de ponerlo en morado. Y voy a seguir con esa tónica. Cada vez que compare, el cuántico probablemente lo pondré siempre en morado. Y voy a coger un spin. Que el spin, igual que el dado, tiene varias caras. Y digo, vale. Yo cojo el spin cuando es para arriba. Igual que en el experimento que hicimos en el otro vídeo. Le doy valor más uno. Y cuando el spin me queda para abajo, le doy un valor menos uno. A ver esta sigma, que no parece muy sigma. Y doy dos proposiciones. Igual que he hecho con el dado. La proposición A, que es sigma Z, va a ser más uno. Y la proposición B, que es que sigma X, va a ser más uno. Y lo que voy a hacer es comprobar otra vez lo mismo. A ver qué me queda. Y digo, vale. A o B. Y lo que voy a hacer otra vez es volver a hacer trampas. Es decir, voy a preparar el spin. De tal manera que el sigma Z me va a quedar más uno. Más uno. Así. Vale. Entonces yo cojo, me voy a mi spin, le miro, veo que sigma Z es más uno. Y digo, bueno, de todas maneras voy a medir igualmente el sigma X. Es decir, la componente X. Y me puede salir más uno o menos uno. Y ya está. Pero como yo ya tengo una componente, que es la sigma Z, que siempre es más uno porque yo la he preparado así, pues digo, pues ya está. No tengo que volver a mirar nada. Y una vez he mirado el sigma X, pues ya está. He ganado. Entonces, ¿qué pasa? O sea, que A o B va a ser siempre verdadera. Y ya está, ¿no? Y dices, vale, que sí, que ya me tienes aburrido. Voy a dejar este vídeo porque no haces más que decir obviedades. Pues sí, hasta ahora he dicho todas las obviedades del mundo porque hasta aquí, hasta esta línea de aquí, todo lo que he hecho es prácticamente igual en el sistema cuántico que en el sistema clásico. Pero vamos a hacerlo al revés. Y aquí muchos pues diréis, ah, aquí viene la sorpresa. Efectivamente, aquí viene la sorpresa. Uy. Sí, bueno, más o menos. Y voy a volver a hacer trampas. Otra vez, soy la leche. Preparamos sigma Z igual a más uno. Vale. Y ahora en vez de medir sigma Z lo que voy a hacer es girar el aparatito medir sigma X que es la proposición B y me puede dar pues más uno o menos uno. Si me sale más uno, perfecto. He ganado. Pero vamos a imaginar que nos sale menos uno. Vamos a imaginarnos que yo obtengo sigma X igual a menos uno. Entonces, claro, yo me veo obligado a medir ahora otra vez sigma Z para ver si puedo ganar. Así que vamos a medir sigma Z. Y aquí es donde llega la sorpresa. Y es que sigma Z una vez he medido sigma X ya no es lo que era. Es decir, no mantiene el valor que yo había preparado y me puede volver a salir más o menos uno. cualquiera de las dos con igual probabilidad. Y aquí es donde llega la sorpresa. Porque nosotros lo que esperaríamos en un sistema clásico y normal y corriente es que 10 sea igual como pasa con el dado. Yo mido A después mido B obtengo un resultado. Yo mido B mido A después y ya está. Y obtengo lo mismo. Y me da igual en qué orden lo mida. Pero en mecánica cuántica no sucede igual. Sucede que el orden de medida puede importar. Vamos a ponerlo así. Porque no quiero ser puede importar. No voy a decir que importe. Digo que puede importar. ¿Y por qué digo eso? Porque si yo estoy midiendo la posición de la partícula y su spin me da igual en qué orden lo mida. Y esto ya lo veremos más adelante. Pero si estoy midiendo una componente del spin y otra componente del spin entonces sí. Entonces sí que importa el orden en el que lo mida. Y esto para los que ya hayáis visto algo de mecánica cuántica o os vaya sonando esto es lo que se llama el principio de indeterminación que no sólo se aplica a la posición y al momento se aplica también a las componentes del spin y entonces ¿qué es lo que sucede? Pues sucede que la conclusión que tenemos que sacar es que la lógica clásica y cuántica son diferentes. Y bueno pues yo creo que con esto nos podemos quedar por el momento me queda otro vídeo de introducción en el que vamos a hablar del principio de perdón de la dualidad onda-partícula y vamos a ver unos experimentos muy chulos y sin más espero que os haya gustado que hayáis entendido un poquito mejor por eso de qué pasa con las medidas en mecánica cuántica y todo eso y que os vaya quedando cada vez más claro no os desesperéis porque enseguida vamos a empezar con las matemáticas de todo esto y ya vais a querer moriros y demás porque es una cosa bastante chungueta pero voy a intentar que sea algo divertido así que bueno pues espero eso que hayáis disfrutado y hasta la próxima y